La Coalición de Organizaciones Sociales y Populares de la Región del Cibao convocaron a partir del día 10 del mes en curso a una serie de jornadas de protestas en pueblos como Santiago, San Francisco de Macorís y Espaillat en contra de la política económica del gobierno. Los voceros de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares de la Región del Cibao indicaron que ante el alza de los precios de los productos de primera necesidad de los combustibles de la tarifa energética y el endeudamiento, ejecutarán paros de labores por 24 horas que inician el día 10 del mes en curso en el municipio de Licea al Medio de Santiago y las comunidades de la parte baja de la provincia de Espaillat. Para el día 15 de noviembre en San Francisco de Macorís, unida a movilizaciones en el municipio de Navarrete en Santiago. El tema de la reforma fiscal que no se atrevió en su alocución a anunciarla, sino que salió con una hipocresía diciendo que pensando en la población decidió desistir de esa situación. Sin embargo, le hace el desmonte al tema de la electricidad, el alza constante de los combustibles y con ello se incrementan todos y cada uno de los productos de la canasta familiar. Otro gran problema que tenemos es el incremento de la violencia tanto al interior de la familia como contra la mujer y de igual manera el tema de la inseguridad que vive la población que ya nadie se siente segura ni en su propia casa. Ante esa situación, el hecho también de que estén atentando contra nuestros recursos naturales, y aquí hemos visto los niveles, el tema de las minas en los melados de Baitoa, el tema que tiene que ver con la presa en la zona de Sabayna Iglesia. Como coalición, estamos coordinando con todos y cada uno de esos sectores para demostrarle al gobierno dominicano que la población que está en condiciones de vulnerabilidad y que cada una de esas medidas que el gobierno toma, a los únicos que afectan es a los hombres y mujeres del pueblo y a la familia dominicana que no tienen posibilidad de sobrevivencia, estamos en los niveles de coordinación para dar grandes luchas que obliguen y pongan a los tomadores de decisiones a escuchar la decisión que como población tenemos. En tanto, voceros de organizaciones populares de MOCA indicaron que el paro de labores además es por el incumplimiento de varias obras de bien social prometidas por autoridades de gobierno. A una huelga cívica y pacífica, como nos lo permite la constitución dominicana, ya estamos cansados de tanta promesa. De la gran huelga para el próximo día 10 en todo Canca la Reina, el municipio de Licea del Medio, el municipio de San Víctor, Monte de las Aguas y zonas aledañas. La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao realizará este próximo 14 de noviembre una gran asamblea en esta provincia de Santiago para determinar otros métodos de lucha en contra de la política económica del gobierno actual. La Cámara de Diputados aprobó un nuevo préstamo por un monto total de 200 millones de dólares. En la sesión de trabajo, los legisladores sancionaron favorablemente el préstamo firmado con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón por el monto de 200 millones de dólares para financiar el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal en respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en la República Dominicana. El empréstito fue aprobado con 79 votos a favor, 24 en contra y 45 se abstuvieron. ¿Por qué resultaba un préstamo inoportuno y por demás para nada prioritario? Intentamos convencer a esta Cámara de Diputados de rechazar ese préstamo en ese momento, pero no fue posible y posteriormente terminó siendo aprobado por este hemiciclo. Bueno, hoy vemos en agenda que tenemos varios préstamos por cientos de millones de dólares y es importante precisar esta parte. Debe entenderse que el préstamo de origen no es malo. En mi caso yo tengo préstamos en el banco y estoy seguro de que muchos de mis colegas diputados y diputadas también tienen préstamos en el banco. Pero en mi caso, cuando tomo un préstamo en el banco, lo hago primero entendiendo que es una deuda contraída con el banco que luego debo pagar, por lo que el préstamo cuando lo adquiero en el banco, lo que busco es invertirlo en algo primero que me genere ese retorno al banco y segundo que me genere desarrollo. Pero lo que estamos viendo acá en la República Dominicana es que continuamos tomando préstamos que no son prioritarios en este momento. Y lo digo por lo siguiente, aquí aprobamos préstamos para fines de incentivar los temas agropecuarios y agrícolas. Pero entonces vamos al supermercado y nos damos cuenta que absolutamente todo está mucho más caro. El informe aclara que el préstamo será utilizado para contribuir a la gestión fiscal del gobierno y desarrollar un programa de apoyo presupuestario por las medidas implementadas para responder al impacto sanitario y social y económico de la pandemia del COVID-19. La directora del Departamento de Infectología del Hospital Pediátrico, Dr. Arturo Grullón, genera Margarita Santana, indicó que se ha registrado un leve incremento de casos del síndrome multisistémico inflamatorio en la población infantil por secuelas del COVID-19 luego de la docencia presencial. La infectóloga indicó que a nivel de centros públicos y privados de Santiago se registran de uno a dos casos semanales del síndrome multisistémico inflamatorio. Alertó a los padres a estar pendientes a síntomas de enrojecimiento de piel, ojos y labios, así como dolor abdominal, fiebre y diarrea, porque la enfermedad repercute en el corazón del niño afectado. A nivel privado y público hemos tenido uno o dos casos semanales, que no era lo habitual, entonces eso nos dice a nosotros que tenemos que estar en alerta. Invitó a los padres a estar positivos. Inmediatamente el gobierno dominicano apruebe la vacunación para niños menores de 12 años para evitar que este tipo de secuelas por COVID-19 continúen registrándose en la población infantil. Y entonces esas complicaciones que van a pasar con el futuro nosotros no las sabemos. Es un momento ideal para advertir a la población que inmediatamente se diga que vamos a vacunar a los niños contra el COVID-19, sobre todo los menores de 12 años, debemos de estar preparados para poner esta vacuna. Ya Chile la está poniendo. Ya Estados Unidos, aprobado por FDA, va a comenzar a vacunar a su población pediátrica. Esperamos que los padres tengan otra actitud con sus niños cuando nos digan en República Dominicana que vamos a vacunar contra el COVID-19 porque es necesario. Por otra parte, en torno a la ocupación de centros públicos y privados en la población adulta por COVID-19 en Santiago, el director del Servicio Norcentral de Salud, Manuel Lora, indicó que la misma se sitúa en salas regulares en 47% y en cuidados intensivos en un 59%, catalogando el manejo a pesar del repunte de satisfactorio. O sea que nosotros en Santiago nos estamos manejando de manera satisfactoria. Y a pesar de que ha habido un incremento, la disponibilidad que tenemos nosotros ha sido suficientemente buena para enfrentar ese incremento. Sin embargo, el director médico de Clínica Corominas, Jorge Peralta, indicó que los espacios disponibles para COVID-19 se encuentran totalmente ocupados. Al día de ayer viernes, unos 35 pacientes permanecían en salas regulares y otros 15 en cuidados intensivos. Indicó además que a modo de la semana existían pacientes en espera en sala de emergencias. En tanto, una situación similar se da en el Centro de Especialidades Médicas Materno-Infantil, donde la presidenta de la Sociedad de Neumología de la Región Norte, Ananti Mayor, indicó que la ocupación es de un 85% de su capacidad. Mayor destacó que se han ingresado niños en estado crítico en cuidados intensivos. En habitaciones normales, que no son de cuidados intensivos, nosotros tenemos exactamente 35 camas disponibles para COVID-19. Y en cuidados intensivos, 15. O sea, en total serían 50 camas, todas están ocupadas. Aparte de eso, tenemos tres pacientes con diagnóstico de COVID-19 en el área de emergencia ahora mismo. Y ahora estamos viendo que la variante de los niños está trayendo, que estos niños nos están evolucionando muy mal. Ya hemos tenido dos niños en cuidados intensivos. Hay que destacar además que las autoridades de salud pública indicaron que Santiago avanza en la vacunación posicionándose en un 59% de las dos dosis. Cambiando de información, fue privada por dos meses de libertad como medida cautelar la menor de 14 años, que infirió unas 25 estocadas a su compañera de estudios de solo 16 años en un liceo de la comunidad Los Arroces del municipio de Bonao. La medida la deberá cumplir en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflictos que está ubicado en el sector de Villa Consuelo de la ciudad capital. Ha trascendido por declaraciones de la madre de la menor agresora que ésta actuó supuestamente ante las burlas por su preferencia sexual. La menor agresora para cometer el hecho utilizó un cuchillo de 25 centímetros de largo y atacó a su víctima en el baño del liceo Ramón Corsino de Los Arroces en Bonao. En el tema de adolescentes y menores de edad se llama privación de libertad. Privación de libertad. Ciertamente el Ministerio Público solicitó la privación de libertad para ella. ¿De cuánto tiempo? ¿Son un mes? Por dos meses. Un mes. Si es el plazo extintivo en el ámbito de niños, niñas y adolescentes. Realmente está viva para contarlo, como dice el refrán. Esa niña está fuera de peligro. La niña no está en su casa hoy porque ella tiene un tubo de pecho y no está drenando. Está en consideración de lo que el cirujano determine a la hora de pasar a evaluarla. Probablemente hoy o mañana o quizás jamás tardará el miércoles le retire el tubo. Y ya no, después de ahí, en esta misma semana, ella se va a su casa porque de lo otro ella no tiene ningún tipo de problema. Son heridas superficiales y no hay ningún tipo de problema. En tanto, la víctima se recupera de las heridas que, según el diagnóstico médico, no afectaron órganos vitales. 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo fue impuesto por el juez Cirilo Salomón de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago en contra de Kelvin Torres Bueno, alias El Toro, por su presunta implicación en el caso Falcón. El expediente contra Torres Bueno, preparado por el órgano acusador, establece que el imputado incurrió en el testaferrato y que movilizó una importante cantidad de dinero de la organización, liderada supuestamente por Eric Mosquea Polanco, quien permanece prófugo. Se ha confiado la solicitud del Ministerio Móvil. ¿18 meses? Sí, señora. ¿Y qué más? Caso complejo. Si tuvimos una decisión que puede ser recurrida y en cualquier momento, mi imputado, el señor criminalizado de Torres puede tener libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque el juez en su decisión fue sabio y dio una explicación somera del proceso. Y si ustedes, periodistas muchos, han observado las demás medidas, han escuchado, que se trata de un trámite complejo y solicitan 18 meses y 8 meses para el Ministerio Público culminar con sus medidas. Se recuerda que con Kelvin Torres Bueno suman unos 29 los implicados en el caso Falcón, a los que ya se les ha conocido medidas de coerción consistentes en prisión preventiva domiciliaria y garantía económica. Hay que destacar además que el Ministerio Público informó desde que se desmanteló esta red que desde el 2012 movilizaban unos 10 mil millones de pesos producto del narcotráfico internacional con conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Además que en las diligencias investigativas del Ministerio Público se incluyeron más de un centenar de allanamientos a través de los cuales se incautaron más de cuatro millones de dólares, más de 20 relojes de lujos, vehículos de alta gama y bienes inmuebles. Gracias.